Muy buenos días, gracias a Dios por este amanecer, saludos para cada familia en nombre de Jesucristo Y les invitamos a presentarnos en oración de gratitud ante nuestro Creador, bondadoso Padre, Dios de misericordias Delante de ti, humillada y arrepentida, suplico el perdón de mis pecados, limpia mis culpas Escucha la oración de gratitud por cada una de tus bondades, por tu infinita misericordia Gracias por la nueva energía, el nuevo amanecer Cuántas bondades nos regalas cada día y te presento a cada familia en su necesidad, en su deseo Ten piedad del que está enfermo, del que sufre por alguna situación Dios mío, tú que conoces de qué necesita cada uno Llegues como ese Padre bondadoso a bendecir, a fortalecer y a suplir a cada uno Te bendecimos por este amanecer y te pedimos por la dirección de la iglesia Bendice a tu siervo, a todos los que trabajan para que podamos juntos alcanzar la meta Ten misericordia de todos, del amigo, del que comienza, del que simpatiza, Padre bendito El candidato al bautismo y aquel que no te conoce pueda llegar el mensaje a su vida Ten piedad de todas las almas alrededor del mundo Tú que conoces la necesidad de cada uno Y también te presento la palabra que va a ser compartida Sea de bendición para cada alma Nos llene nuestro corazón y nos invite a escudriñar y a vivir cerca de ti, Padre bendito Te ruego por el que va a su trabajo, lo acompañes, lo libres de accidente, en las carreteras, en el campo o en la ciudad, donde quiera, en el negocio, esté tu presencia divina Y te presentamos las iglesias de este día Sean edificadas en tu nombre glorioso El trabajo sea con amor, con deseos de que almas se alleguen a ti También te presento al necesitado, al huérfano, a la viuda, al que está en cárcel, al que está en un hospital esperando sanidad Tú llegues en tu amor, le visites Al que está en adicciones, te apiades de ellos, Dios mío Y puedan ser una vida transformada para gloria de tu nombre Permite, Padre bendito, que el deseo de cada familia para sus seres queridos lleguen ante ti Y en todo seamos edificados Que aprendamos a caminar en tu temor, en obediencia, para gloria de tu nombre No abandones a ninguno y permítenos un día lleno de bendición, lleno de fe y de esperanza Te lo pido humildemente, en el nombre de Cristo Jesús Amén Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos Amén Bendito sea el nombre del Señor, les invitamos a disfrutar de esta alabanza Solamente creo, aunque nada veo Me declaro sana, por su palabra, sé que bendiciones que me ha prometido Se manifestarán en mí, por su poder divino Nada me apartará de ti, oh Señor, yo descanso en ti Del cielo yo esperaré la respuesta, sé que con fe se romperán cadenas La duda no tomará lugar en mi vida, solo hay espacio para creer Sé que el Señor está obrando a favor de mí Este milagro lo creo, lo vio venir Cualquier gigante que me quiera hacer frente En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, derribado serán Creo firmemente que Dios va conmigo Llevo su palabra, que destruye al enemigo Nada me apartará de ti, oh Señor, yo descanso en ti Del cielo yo esperaré la respuesta, sé que con fe se romperán cadenas La duda no tomará lugar en mi vida, solo hay espacio para creer Sé que el Señor está obrando a favor de mí Este milagro lo creo, lo vio venir Cualquier gigante que me quiera hacer frente En el nombre de Jesús, todo aquello que se levanta en contra No prosperará, Dios me dará victoria Que ya no permaneceré Dice, yo siempre esperaré Que esperaré Cadenas que romperé Cualquier gigante que me quiera hacer frente Cualquier gigante que me quiera hacer frente En el nombre de Jesús, derribado será Derribado será Después de haber disfrutado de la alabanza, les compartimos el escrito para este miércoles 16 de noviembre Se titula Respuestas Se cuenta la historia de un hombre que se quedó dormido en un parque que al anochecer cerraba sus puertas El policía de guardia lo encontró allí, recostado en un banco y lo despertó diciéndole Señor, ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Y para dónde va? Y aquel hombre, después de algunos segundos, le respondió apesadumbrado Llevo toda mi vida Haciéndome esas mismas preguntas ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y para dónde voy? Estas son algunas de las preguntas clave de la existencia humana Como creyentes, debemos encontrar las respuestas a nuestras interrogantes en Dios y su bendita palabra Que declara en Romanos 11.36 Porque de él, por él y para él son todas las cosas A él sea gloria por siglos. Amén Dios te ama y fuiste creado para cumplir sus propósitos No eres un accidente Has sido perdonado por la sangre de Jesucristo Y fuiste escogido para ser llamado hijo de Dios Y tener una relación personal con Jesús El aire que respiraste mientras escuchabas esta devoción Te fue dado por una razón Para que pudieras, por un momento más, reflejar la gloria del Señor Escrito por Diana Rosa Díaz Aleluya ¿Qué les parece esta reflexión? Nadie está en este mundo de sobra Dios para cada uno tiene un propósito Y si toda tu vida te has pasado preguntando ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Para dónde vas? La respuesta está en Jesucristo Él es el camino Él es la vida Él es la verdad Y todo el que a él se llega buscando el consejo La sabiduría y la respuesta a toda interrogante No se va a ir vacío Va a encontrar en él la respuesta a toda petición y necesidad Porque todos tenemos una razón de ser Fuimos creados para gloria y honra de su nombre Entonces, si conoces a Jesucristo Lo que necesitas es leer su palabra Sumergirte más en ella Hablar con Dios por medio de la oración La comunión Si tu vida no ha encontrado el sentido Si tú eres una persona que no conoce a Dios Que no ha leído su bendita palabra Te invito a que la leas Porque allí está la respuesta Te darás cuenta La dicha La alegría De tu existir Que no fuiste una casualidad No fuiste un accidente No estás de más en este mundo Nadie está de más Dios a todos nos ama Y tiene algo especial para cada uno Y vivir para honra y gloria de su nombre Es lo mejor que nos pudo haber pasado Vamos a ver en su bendita palabra Porque en ella está la respuesta A toda interrogante Romanos el capítulo 11 Los versículos 32 y 33 Dice su bendita palabra Pues Dios sujetó a todos en desobediencia Para tener misericordia de todos Y nos dice el título Himno a la sabiduría de Dios Profundidad de las riquezas De la sabiduría Y del conocimiento de Dios Cuán insondables son sus juicios E inescrutables sus caminos Aleluya Y bueno vamos a leer el versículo que sigue Que dice Porque ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio el primero para que le fuera recompensado? Porque de él Por él Y para él Son todas las cosas A él sea la gloria Por los siglos Amén Que bendición Dios para cada uno de nosotros Tiene un propósito Y quien entiende la sabiduría de Dios Es grande Es profunda No la podemos medir No podemos comprenderlo todo Porque Como dice Encerró en incredulidad Si Israel El pueblo elegido de Dios No se hubiese descuidado Y caído en la incredulidad La puerta No estaría abierta para nosotros Pero Dios En su sabiduría Hizo todo perfecto Porque Aprovechando Esa dureza E incredulidad Nos dio entrada A nosotros Y si nos dio entrada A nosotros Por su gracia Que no éramos hijos De la promesa Entonces Él tiene un propósito También Para sus hijos Su memoria No la va a pasar Y dejarlos Todo el tiempo En la dureza E incredulidad Aprovechemos el tiempo De Dios Que nos regaló Para ser salvos Y luchemos cada uno Para cumplir la meta El propósito de Dios Que desde la fundación Del mundo Existía un plan De salvación Para el ser humano Y aunque no lo comprendamos Si en tu vida Hay esa pregunta No entiendo Que cosa es eso De la salvación No entiendo Que hay un infierno Que hay una gloria Muchos dicen No lo creo Bueno No niegues Lo que no Has aprendido Busca Pero busca En la verdad No te unas A aquellos Que solamente Hablan Por hablar Habla Con una base Te invito A leer Su bendita palabra Para que te des cuenta Para que escudriñes En ella Y de allí Decidas Si puedes Ser candidato A esa gracia salvadora Porque Dios En su amor Tuvo misericordia De todos Es profundo Su amor Es profunda La riqueza De salvación La sabiduría Y el conocimiento De Dios Nadie Lo puede Comprender Pero él De una Y de otra Parte Buscó A sus hijos Porque él No quiere Que ninguno Se pierda Quiere que Todos Procedamos Al arrepentimiento Cuán insondables Son sus juicios E inescrutables Sus caminos No los podemos Comprender Pero él Nos ama Eso es Lo que nosotros Nos interesa Saber Corresponder Corresponder A ese Perfecto Amor A la manera En que Él actuó Con tanta Sabiduría Para de una Parte De otra Parte Traer a Todos A la Salvación No sabes No sabes El camino No sabes Qué hacer Te invito A que recibas A Jesucristo Como tu Salvador Que hables Con él Que le digas No puedo Comprender Todas esas Cosas Ayúdame Dame Sabiduría Del cielo Y sobre todo Dame Esa Convicción Lee Su Santa Palabra Porque ella Es la Que te va A orientar Y que aunque No podamos Describir Como dice Una alabanza O amor De Dios Que el hombre No podrá Contar No podrá Describir Aún Si el mar Fuera Tinta Si el cielo Fuera un papel No acabaríamos De describir Y De glorificarle Por sus bondades Y su infinita Misericordia De tal manera Amó Dios Al mundo Que envió A su hijo Amado Para que Todos por él Alcancemos Salvación Alcancemos Vida eterna Por esa sangre Que fue derramada En la cruz Pero Seamos sabios No despreciemos Porque Nadie Puede ser Inocente Después De despreciar Una salud Tan grande Que nos fue Regalada Como La muerte De Jesucristo Para cubrir Nuestros pecados Pero El que Creyere Ese será Salvo Pero dice La palabra El que no Creyere Ese será Condenado Dios Tenga misericordia Y que no caigamos En incredulidad Que podamos Honrar Al que nos Amó Primero Al que Dio Su vida Por nosotros Para que De allí Seamos salvos Que Dios Nos bendiga A todos Y sigamos Leyendo San Juan 316 Es muy hermoso Pero Leamos Más Un poquito Un poquito Más No solamente Ese versículo Siendo para Él Testificamos Que aunque No podemos Comprender La grandeza De ese amor Lo creemos Glorificado Sea su santo Nombre Les invitamos A leer Su bendita Palabra Que es la que Nos mantiene Vivos Ante su divina Presencia Romanos El capítulo 4 Hasta El capítulo 6 Y les dejamos Con su bendición Que el amor De Dios La gracia Y la paz De Jesucristo Nuestro salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es nuestro Eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Su hermana Y amiga Rosa Hernández Desea para todos Vida espiritual Conocimiento De Dios Para que Seamos salvos Vayamos a la fuente Buscando Vida Para nuestra alma Hasta mañana